Hola hola, gracias por acompañarme en esta receta. Hoy vamos a preparar una deliciosa ensalada de manzana muy rica y muy cremosita. Pero antes de empezar con los ingredientes, te invito a que te suscribas a este canal si aún no lo has hecho. Ahora sí, vamos a empezar con los ingredientes. Vamos a necesitar un kilo y medio de manzana roja, cualquier manzana roja que a ti te guste. No te recomiendo usar manzana verde porque es muy ácida. La manzana que yo estoy utilizando es Honeycrisp. Esta manzana es muy jugosa y dulce y su cáscara es muy delgadita. 16 onzas de crema agria. 4 onzas de queso crema. 1 lata de 15 onzas de piña en almíbar. Esta piña que tengo aquí ya viene cortada en trozos pequeños. 1 lata de 15 onzas de duraznos en almíbar. 1 taza de pasitas. 1 taza de nuez picada en trozos pequeños. Y 1 lata de leche condensada de 397 gramos. Estos son todos nuestros ingredientes. Vamos a empezar con la preparación. En un contenedor lo suficientemente grande vamos a agregar las 4 onzas de queso crema y con ayuda de una batidora de mano vamos a batir por aproximadamente un minuto para que el queso quede cremosito. Después de un minuto vamos a agregar la crema ácida. La leche condensada. Y también vamos a agregar un tercio de copa del jugo que trae la piña. Este jugo le da un sabor muy rico a nuestra crema. Ahora vamos a volver a batir durante un minuto más para que todos nuestros ingredientes se integren bien. Si no quieres hacer este proceso con la batidora de mano, también puedes agregar todos los ingredientes al vaso de la licuadora y licuarlos hasta que todos estén perfectamente integrados. Ya que terminamos de batir, con la ayuda de una espátula vamos a raspar las paredes de nuestro contenedor para asegurarnos que todo esté bien mezclado. Vamos a empezar a cortar las manzanas. Yo me voy a ayudar con un cortador de manzanas para que sea más rápido. Pero este proceso también es muy fácil de hacer solamente con un cuchillo. Ya que tengo aquí mis gajitos, los voy a cortar en rebanadas muy delgaditas para que no queden muy grandes los bocados. Es importante ir agregando los trozos que ya están listos a nuestra crema para evitar que nuestra manzana se oxide y se ponga negra. Este proceso lo vamos a repetir con cada una de las manzanas. Solamente vamos a ir cortando una a la vez para evitar que se oxiden. Yo no acostumbro pelar las manzanas para esta ensalada porque a mí me gusta esa textura crujiente que le aporta a la ensalada. Además, que le agrega mucho color a la ensalada. Pero si a ti no te gusta la cáscara de manzana, puedes pelar las manzanas antes de empezar a cortarlas. Muy bien, ya terminamos de cortar nuestras manzanas. Vamos a revolverlas muy bien con la crema para evitar que se nos vayan a oxidar. Ahora vamos a cortar los duraznos en trozos pequeños, ya que la lata que yo compré eran rebanadas de duraznos. También hay duraznos ya cortados en trozos pequeños, pero no me gusta porque a veces vienen muy batidos y se ve fea la ensalada. Por eso prefiero comprar los duraznos en rebanadas y cortarlos yo misma. Ya que terminamos de cortar los duraznos, los agregamos a la manzana con la crema y también agregamos la lata de piña que tenemos. Esta silla viene cortada en trozos pequeños. Revolvemos muy bien para que se integren todos los ingredientes. Ahora vamos a agregar la media taza de nuez cortada en trozos pequeños y la media taza de pasitas. Y la revolvemos muy bien. En este momento debes probar tu ensalada para ver si está bien de dulce. Si tú sientes que le falta más dulce a tu ensalada, puedes agregar ya sea más leche condensada o un poco de azúcar hasta que tú sientas que quedó bien de dulce. Para mí así está perfecta. Ya que la revolvimos bien, la vamos a tapar y la vamos a llevar al refrigerador por al menos dos horas para que la manzana pueda absorber los sabores de los ingredientes que le pusimos. Además, la crema se vuelve un poco más espesa. Al fin ya pasaron las dos horas. Solo nos falta servirla. Esto ya es decisión de cada quien. La puedes poner en un contenedor grande y ponerla en el centro de la mesa para que cada quien se sirva o la puedes servir directamente en tazas o copas para postre. Y así es como nos queda nuestra deliciosa y cremosa ensalada de manzana o también muy conocida como ensalada de navidad. Si te ha gustado esta receta, te invito a que te suscribas al canal, que compartas el video y que me regales un like. Por el momento yo me despido y los espero en la próxima receta. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!